Durante las fiestas navideñas y de fin de año, los consumos en el país se elevan considerablemente. Es por ello que pensando en el consumidor y como parte de la campaña informativa Navidad Segura, el Indecopy publicó la Radiografía Ciudadana, que aborda los principales problemas que afectan a los consumidores de manera recurrente en estas fiestas, ya sea al comprar regalos, la cena navideña, entre otros. Desde marzo del 2020 a noviembre del 2022, Indecopy recibió 816 reportes a través de su centro especial de monitoreo, de los cuales se identificó que los problemas con la entrega de productos son los más recurrentes, ya sea porque los consumidores no reciben su compra o los productos llegan incompletos. El segundo problema más reportado es el no reembolso del dinero solicitado, el tercero la falla del producto y finalmente cobros indebidos. Cabe señalar que la mayoría de los reportes provienen principalmente de las regiones de Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Piura, y los rubros más reportados por los ciudadanos son los productos navideños, tiendas por departamento, supermercados, telecomunicaciones y plataforma virtual. Los consumidores pueden presentar su reclamo a Indecopy si los proveedores no cumplen con lo ofrecido, comunicándose a través de sus canales de atención, de manera virtual en línea.indecopy.gov.p, slash reclama virtual y también por sus líneas telefónicas al 224-777 en la ciudad de Lima y al 0800-440-40 en regiones.